¿Ya? ¿Ya? ¿Se la marcha en octavia? No papá, ya viste lo que hizo ¿Eh? ¿Ya viste lo que hizo la máquina? ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¿Alla que se haga la puerta ya? Sí ¿Ya viste con el otro? ¿Una copiería del cielo? ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¿Ya viste? Es más firme, firme es para ti. Sí, va. Otra mandira, porque tú entusiasas a esta mandira. ¿Dónde? ¿Entra? Mantra grande. Otra vez. Voy para arriba. Aquí voy a hacer las enchiladas. ¿Verdad? Sí. Y eso tengo que tener cuidado, ¿sí? ¿Cuál? ¿Quién rompimos? No, es que se hacía mal. Está bien, está con mi boca. Bien guango. Buenos días, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Hoy, hoy, martes, martes, martes. No te enluches ni te embarques. No te enluches, pendejo. Ay, apay, yo que voy a saber. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron esta mañana tan caraqueña? ¿Cómo amaneciste, apay? ¿Acostado con el pedo ropa arriba? Ay, hermanas. Amanecimos con toda la actitud, hermanas. Yo amanecí un poco cansada, agotada, no sé. Yo creo que ando mis días. ¿Cómo amanecí? Yo creo que está arreglando. ¿Va? Hermano, aquí, toma de pecan. Si, estoy arreglando. Cuando estoy arreglando, tengo chorro, amigo. ¿Cómo te pedí? Ya, estoy arreglando. Voy a enseñar chorro. Ay, mi apá, mi apá, hermanos. Fíjese, pues, hermanos, mi apá. Ay, no tiene va, el pobre, hermanos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo amanecimos? Oye, estamos ya en casita, aquí, este, disfrutando, disfrutando. ¿Qué? Disfrutando de que a la chica va a ser el almuerzo. Y nada más que estés, hermanas, vamos a hacer unas enchiladitas. Este, nos vamos a comer las cositas que Dios nos provee hoy, hermanas. Los alimentos que Dios nos anda prohibiendo. Ese culo de que era un pescuezo. Esa me rebundar, hermanas. Miri, Sánchez, hola, Antonio, García, Tobayo, hola, lindo día. Ay, hermanas. Es el culo de mi apá, y la voy bocón. Es otro. Pues, mira, aquí está mi mamá, hermana. Ya está aquí, si quieres, va a pasar unos días aquí conmigo. Pues, ella va y viene, ella como estudiante, tiene casa aquí, tiene casa. Señor, te quiero a tener casa. Pues, se vino ahorita unos días conmigo, hermanas. Y, pues, ya. Ya, pues, se va, así está. Se va a romper el pantalón, dice. Ay, mi apá. Así es, mi apá, hermanas. Así es, mi apá. Ay, no, hermanas, eso es, es bien feo. Saludos. en la pantalla en la pantalla hermanas bien, hoy vamos a hacer enchiladas carasmeñas 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 Gaby Gutiérrez. Ay, hermanas, es que ya pasa así, hermanas. Bueno, ¿qué creen que ayer fui allá? Ayer fui yo allá, este, ¿a dónde fuimos, Amar? Al sofá, y hermanas, y que se calienta, y que se apaga el mendigo celular. Dije, ande, pendeja. Se apagó el celular, hermanas. Ya no pude transmitirles todo lo bonito que vi. Puro animal. Pinky, solazo, me ganaba rabia, hermanas. No, yo como pendeja, ya andaba yo. Y la otra, aquí, allá, aquí, allá. No, hermana, yo también. No, que la chingada, hermanas. Saludos, gracias. Norma Guzmán, saludos. Yo como las peores, hermanas, allá. Sí, yo como pendeja, hermanas. Allá iba yo así, hermanas. Ajá, y este. No, no, no. No, hermanas, no me la pasé muy bien. No me gustó el viajecito ese. Pinky, solazo, hermanas. Pero, pues, siquiera me fui a distraer tantito. Luego, pasamos a Tascu, hermanas. Quería Tascu y yo, así, grabar un video en Libre. ¿Y qué creen? Que en Tascu no había señal o no estuvimos nosotros. Dijo, pendeja. Ya la cagaste, no hay señal. No, hermana, en Tascu. Yo pasé a Tascu y no había señal, hermanas. A un lugar ahí, del centro. Nos metimos, hermanos, allí. Yo muy perra, yo incógnitemente. Me metí ahí al centro. Dije, oh my god, oh my god. Y nos metimos, hermanos. Nos chingamos una michelada, hermanas. No. Que no estaban buenas, hermanas. Nada buenas. Nada más, nada más. Nada más, nada más se me dio dos. Se chingó dos, me amayó una. Pero, te cago más. Sí, nada más se me dio dos, se tomó, me amá. Yo nada más una. Ay, no es cierto, no me amarié. Veníamos tomando el camino. Ay, me amarié. ¿Por? Vete cagada, amigo, de veras. Y nomás se levanta. Deja, rompe el pantalón, mira. Y se tira, ya le pinto. Ahí va a regresar a mi tata. Ahí va a regresar a mi tata, hermanas. Ahí está. Ahí está mi tata, hermanas. Ay, ay, ay. Ahí está mi tata. Saluda, tata, saluda. Saluda, saluda, saluda. Ahí está mi tata, hermanas. Eso. Ahí está mi tata, hermanas. Oye, ven. Se desfundó la silla. Es la carretilla, hermano. Ajá, se desfundó la... Es la carretilla, hermano. Está en su porta bebé, mi papá, hermanas. Está en su porta bebé. Está en su porta bebé, hermanas. De veras, eh. Está ahí, en su porta bebé, hermanas. Mi papá, miren, ahí está en su porta bebé. Acostado, hermanas, en su porta bebé. Es su porta bebé, hermanas. Ya quería... Ya la quería ver. Ay, gracias. Qué bombazo, dice. Ahí está mi papá, hermana, en su porta bebé. Miren, hermana, para que ustedes vean como cuando va haciendo abrigo, lo agarro. A ver. Miren. De acá. Acá, miren. De ahí lo agarro, hermanas. Y lo traigo, hermanas. De ahí lo agarro, hermanas. De veras. Miren, es que yo de ahí lo agarro, eh. Miren, espérame. Enseño. Ahí está, Gamaire. Así lo traigo, hermanas, cuando está pedo, mi papá. Así lo voy a traer. A ver, está mi papá, hermanas. Está mi papá, hermanas. Ya lo vi en ustedes. Está acostado, hermanas. Está acostado, eh. Ay, hermanas. Pero a ver, está en su porta bebé, hermanas. Está en su porta bebé. Él. Él está en su porta bebé, hermanas. Ahí está acostado. Como les decía, ando mis días. Mira, anda bajándola así de todo, hermana. Anda el chango descalabrado, hermana. Anda. A ver, ¿verdad? Ahora. Ahora. Ya me puedo ir, papá, hermanas. Ay, no. A la pantalla, hermanas. A la pantalla, hermanas. Así es hermanas, como vean a mi papá, hermanas, ahí está en su puerta de bebé, vean a mi papá, hermanas, uy no, mi papá ahorita, hermanas, miren, ahorita mi papá lo voy a llevar porque, ¿qué creen? Que amaneció malito, hermanas, amaneció muy malo mi papá, mi papá amaneció muy malito, hermanas, les coce mucho el pedor, ahorita voy a dejarlo de burro para que así, ¿Quién es la culebra? ¿Quién es la culebra? ¿Quién es la culebra? Mi papá, la mami, la mami, la mami, la mami, la mami, la mami. Cuidado, cuidado, madre, por favor no hagas esfuerzo. Ahí tú. Ajá. A ver, ¿puedes, hermanas? ¿Cómo ven, puedes, hermanas? Sigan compartiendo Distribuyendo Que no baje la transmisión Mis hermosas Ustedes vayan y compartanme con sus amantes No sé yo El cuchillo Voy por el Y es mi mamá hermana Así como la ven Con los ojos Pea, gacha O como Acá está mami Cuchillo Me siento, me siento, me siento mal Me siento cansada, agotada Me siento Así Con un cachete para hacer Así me siento, hermanas Así Apá, calcó la canción Las mañanitas, apá Estas son Las mañanitas Que cantaba ¿Eh? Tú de cantante no te vas a mantener El rey David Apá Las mañanitas Para que todas Para que todas Que cumplan años Hay muchas cumpleañeras Muchas cumpleañeras Papá, cántala Estas son Las mañanitas Que cantaba Le valen madres Hermanas Y no nos trajes Son llaveros Ver este fin caro Ose día No, también 55 pesos Un bicho Llaverito Así A la chingada No, hermanas No Le pongo ¿Qué llaves, papi? Sí, papi Sí, hermanas Ustedes Creman a creer Ustedes Saben cómo me siento Agotada Agodeada Y estrujada Ay, no sé por qué, hermanas Ya yo creo que Me está llegando la manopáutica Yo sé Yo creo que ya Me está sudorosa Miren, todo Me está sudando Todo La papaya Y el concierto Es que está descompuesto Te garré un burro Por eso Las que te llevan Están bien desfundada Por eso gritaba Déjame bojón Déjame bojón Miren la paloma Déjame bojón Déjame bojón Ay, no sé Ay, no, ahora sí Sí Cómo ven ahí, papá, hermanas Pues Así es mi papá, hermanas Así como lo ven, hermanas Él Ahorita anda Un poco enfermo Les duele Les duele Pedorro, hermanas Tú, ahorita Que te dejan bojón Que te dejan bojón Y el que dejan bojón Está ahí Ajá Bien, pati Además Hace que Un tapón a la medida Ese pedorro Está muy guapo Ese culo Hermanas Ya ni avisan Más Al tapillo Ay, hermanos Dígues Ya va Pues, hermanas Anda Muy pedorro Este hombre, hermanas Ay, no No, no Si, de veras Voy a hacer Que haga agua De mamá No, no De De sandía, ¿no? Anda, pues De sandía Voy a ver A ver De sandía O De sandía De sandía De sandía Está ahí Emad De sandía De sandía Para De sandía Aquí andamos hermanos Ya cocinando Estoy agotada Tanto cocinar Ya metí la licuadora Ando como pendeja Vuelta y vuelta Quiero sacar este Carbón, brazos para Aquí está Ay, ay, ay Buenos días Buenos días Como amanecieron Yo amanecí caraqueña Ay, muy caraqueña Ay, que estuve el vivo Gracias hermana Sí, gracias Vayan a distribuirme el vivo O el muerto Ay, papá Tiene millones de ruedillos Papá Ya está hermana Mi papá Mi papá va a cantar A las mañanitas A todas A compartir Mi papá va a cantar A las mañanitas Ya se vino No quiere, si quiere Dice que ahorita Tengo que saludar Quiero que saludara Quieras de comer Ay, 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 ay Ay, ay Ay, ay, culo Ay Ay, gente Vente, gente Vente Es un culo ¿O qué? Además Como ven Ayuda Pármaras Hoy amaneció Este Acostado Ah, desfundado Papá Vamos a cantar la canción Papá Esta son Las mañanitas Que cantaba El rey David A las muchachas Bonitas Que las cantamos A ti Despierta Mi bien Despierta Mira Que ya amaneció Y a los pacarillos Cantan La luna ya se metió Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placería felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la ciudad del Bautito Cantaron los riseñores Ya viene amaneciendo Que a la luz del Dianos Y a la luz del Dianos Levanten Mañana Mira que ya amaneció El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la pila del bautizo, cantaron los diseñores, con ángeles y flores, en tu frente voy a adornar. Por ser el día de tu santo, te venimos a cantar, volaron cuatro palomas por todas las ciudades, por ser el día de tu santo, te decíamos felicidades. Ya viene amaneciendo, y a la luz del día nos dio, levanten seis de mañana, mira que ya amaneció. ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! Ya cantaba manietas de mi papá, hermanas, ya cantó, ya cantó las manietas de mi papá, hermanas. Te dije ya que la metías al refri, te dije papá. Ahí déjala, ahí déjala, ahí déjala, que se sacan las amigas. Te dije ayer, métala al refri. A ver, pues, ayer te dije, métala al refri, porque... Las amigas, nomás que vas a andar metiendo, a ver, si no te metes en el pedorro. No, está horror. Aquí ya se meten las amigas. Sí, sí, sí. Ah, te veo como asco, no sé yo. Ya se quedó. Ya está asqueada la mujer, ya está agarrando barriga. Ya se quedó el burro que la agarró. Ya te agarró el burro, hijo. Corazón, venías gritando, déjame, Bocón, déjame, Bocón. Bocón, lo traes tú de aquí. Ay, hermana. Ay, 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 hermana, no. Yo me siento como si, de veras, hermana, sí. Ese es un caos, hermana, me siento mal. No me quieres, te mato, que yo me mato también, sabes que te quiero tanto, y ya no puedo vivir sin ti, pero hay que barbaridad, como te quiero, como no te voy a querer. Sin ti, sin ti me muero. Pero tu novio. Si no me quieres, te mato, y yo me mato también, sabes que te quiero tanto, y ya no puedo vivir sin ti. Sí, pero hay que barbaridad, como te quiero, como no te voy a querer. Sin ti, sin ti me muero. Si no me quieres, te mato, y yo me mato también, sabes que te quiero tanto, y ya no puedo vivir sin ti. Tan, 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 tan. ¿Cómo la ven, señores? Aquí está, mija, ya está agarrando barriga. Ya, ya, ya se quedó el burro. Más que le, como que le sacó la flor, ahora el burro, como tiene sombrero. Barba, así se lo dijero. ¿Cómo es, hermanos, allá, pa? Bueno, les voy a cantar la de mis vaqueros, eh. Ándale, pásámosela. Vaqueros y compañeros, vámonos pa'l encinal, a cortar buena madera, para hacer un buen corral. Mi cápura tiene cuera, pero no sabe torear. Apenas sueltan el toro, lo corre pa'l corral, a pa' toro. A mí me dicen, mi querido, porque pasé entre las flores. Si este torito me pega, que irán los toreadores. He toreado otros mejores y nunca ha quedado mal. Me pasé para un porzaliente, una plaza de toros. Allí delante de toros, me puse en ejecución. Y de allí, me vine con mucho esmero. Solo pa' venir y hacer la reverencia al madero. Muy bien, dije, muy bien. Mi caporal y vaqueros, un favor les voy a pedir. Si este torito pinto, hijo de la jardiniera, me llegara a matar, mi cadáver, lo entierren al pie de la mafia amarillo. Con un retero que diga, a mi hijo chalejería el fundillo. Así es, hermanas, como ven, mi papá ya cantó. Les cantó una canción, les tocó una canción. Un poema. Un poema muy bonito, hermanas. Son poemas de antiguario, de sus tiempos de mi papá. Cuando estuvo en la hermosión del guango. Nada más. No se deja. En la hermosión del guango, mi papá estaba ahí, hermanos. Y este. Lolo, ya estabas. Si te callo. Ajá, la hermosión del guango, hermanas. Esas, este, son, este, antiguarias, hermanas, de aquellos tiempos. Cuando mi papá era la revolución del guango. Mi papá ya... En esos tiempos, hermanas, mi papá. Mi papá. Me acuerdo, hermanas. Yo, mi papá cuando me acuerdo. Mi papá. Mi papá. Mi papá. Mi papá. Yo, abrí el papá. Abra el papá. Abra el papá. Abra el papá. Ajá. Y... Estaba ya... Me cayó las tortillas. Así es, hermanas. ¿Cómo están? Bueno, y... Voy a saludar a todo el mundo. A ver, por nombres. Este... Pero, pues, como... Como veo pura chingada, hermanas. Ya ocupo lentes. Fui al oculista, hermanas. Así que me pongo unos lentes. Y se me van los ojos bien culeros. Que me voy a otro oculista y no me gustaron. Me fui... Fui como a tres oculistas, hermanas. Y ya después que me dicen... Y este... Y la... ¿Y cómo? ¿Y cuánto cuestan? Dice cinco mil pesos. ¡Ay! ¡Uy! Milagro. Ya veo. Ya veo. Y hasta las letras chiquitas veo bien. Le digo, ya. Ya veo. El precio. Ya veo, hermanas. No. Luego, hijo de la chingada. Luego le voy a dar cuenta que Diosito dice... Vas a ver, vas a ver. Mírenlo. Luego vi. No, hermanas. Los ojos. Un cargajote. Ya ves que ibas a ver más. Los ojos. ¿Dónde va rojo? No. Ahí va rojo. Sí. Ay, hermanas. Y luego luego yo, hermanas, así dije yo... Uy, no. Pero cuando vi que dijeron... ¿Y cuánto cuestan? Porque me gustaba uno también, padre. Cinco mil pesos. ¡Ay, milagro! Semana Santa. Ya llegó el tiempo. Ya veo. Ya veo. Ya veo. Se me aclararon los ojos. Ya veo, hermanas. Ya veo. Ya veo. Se me aclararon los ojos. No, chinguen, hermanas. Yo vi. Yo vi a de cuenta que debas, hermanas. Híjoles. No, no, no. No veo lo que no te convierta. No, hermanas. Luego lo vi. No lo vi. Yo lo vi al cáncer. Lo abrieron. Abro. Y luego, luego, hermanas. No, yo luego llegando. Veo. Ya veo. Ya veo, Dios mío. Milagro. Qué dolor. Gracias por ese milagro. Ya veo. Ay. Hermana luego, luego empiece a ver También Carlos Pero gracias ¿Qué pasa? Fue tu culo Yo ni siquiera Ahora ya, ¿qué horas? Bueno, si es un calladito Pásame una, mamá Ay, mamá, ni siquiera yo Ay, mamá, lo estás quemando, hermana Luego empieza a quemarme No me sople, hasta frío Te quedas acá y te andas moviendo Amá, ni siquiera yo Ay, mamá, no No, la churada Ahora Ay, mamá, no, ni siquiera me enamoré No, no, ni siquiera me enamoré Amá, ¿qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está el señor, Jabel? Amá, no, me sacas en la otra Yo ni siquiera hermano Jambal Ahí está el sabor en el cielo ¿Dónde está? no es cierto hermano no es cierto no digan eso jamaica te gusta me encanta yo quiero a dos mamas si no quiero dos no quiero muchas mamas si quiero que se ha dieta las fuerzas que allí lo encontraba no te hagas que alguien me lo dijo me dio la corazón nada se me embaló la pistola te salvaste de la muerte todavía nunca tocaba y fue tu noche de suerte ay hermanas de verdad y allí me volví rebelde yo sé que quieren matarme que la ley me anda buscando porque andas con títirico alguien te harán conmigo no sé ni cuándo no sé ni cuándo pero sé eso y te lo sigo no me dices no me dices cállate ese culo quiero tapón hermanos mi papá tiene culo muy guango tiene culo muy guango mi papá hermanas por ahí un tapón para mi papá no se los doy andas muy pedo ropa está bien que almuerces no quiere que almuerces ¿por qué va a mí? ¿a tu papá cuentas? cuatro nomás no 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 fue mucho no no a tu papá sí así es hermanas todo ver mi mamá y hermanas miren ella ella anteriormente hermanas así como la ven a mi mamá hermanas así como la ven chaparrita mi madre chaparrita mi mamá sí sí porque yo le digo a mi mamá a mi mamá no sé no sé qué pasa contigo madre si yo quiero dos yo quiero dos nada más no quiero tan hermanas es que la dieta hermana no sé ay no como parece en fase un rato agradable víctor y su papá allá ven a seguirme chicas en cualimes allá un rato agradable víctor y su papá allá me van a ver toda empoderada hermanas allá en aquí en facebook y en tiktok estoy como víctor y 76 en youtube estoy un rato ecuánime y esponjoso así estoy en youtube redes sociales publicando redes sociales en este momento publicando redes sociales como ustedes comento a todo el mundo las redes sociales son las redes sociales vamos a la chingada y empiezo a comentar en mi red social en facebook un rato agradable víctor y su papá youtube un rato ecuánime y esponjoso tiktok víctor y 76 instagram victoria licua 69 victoria licua 69 instagram es una posición bien chingona así es hermanas allá vayan a seguirme si que si no trabaje que dice que soy oye que son fruta yo me conocen ay hermanos como ven así que ya saben mis redes sociales todas ya se las saben así que ya saben chicas ya vamos y ahora vamos a trepar a la niña ay no es la chingada señora mata mi huesuda tiene sedapa ay ahí vasos papi ¿lo vas a llenar? no voy a llenarlo ándale pues ay Dios mio hermanas es que hace mucha calor ahorita y hace mucha calor yo mire como me estoy matando aquí en la cocina ay es un caos por eso hermanas no tengan marido no tengan papá no tengan mamá porque vean como me chingo yo trabajando vean como estoy trabajando yo no fuera no 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 hay que ir a casa ay hermano perdón mamá déjame la mala madre porque me agarré la nariz te agarré el culo ahora ay hermanas vamos a para las enchiladas hermanas si vean como sufro hermanas vean ustedes como estoy sufriendo es un sufrimiento que no le deseo a nadie hermanas este sufrimiento preparando las enchiladas miren acá miren las enchiladas hermanas saben que yo soy una persona muy ecuánime ecuánime pasa mi ahora dos es mucho plato dos ahora hermanas vamos a hacerle queso hermanas queso quesito 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 hermanas eso es quesito 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 chicas ahora vamos a echarle cremichis chicas cremichis vamos a echarle crema chicas para que estén lo grande hermosas guapísimas así es la crema hermanas con cierto furor ahí están hermanas miren para que vean tú tienes tema mamá tú tienes tema hasta las tuyas no 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 a mi hermana le gusta la cebolla hermanas ay me acuerdo le gusta la cebolla de verdad papi ven va ven papi ya ven muerza ya ven ven vamos a ver que es mejor que es el hielo ¿por qué? se va a tomar no se va a tomar una yarta no te preocupes ay hermano ya está todo hecho miren como me canso ay no hijo yo trabajo mucho de noche yo no me voy a tomar me voy a tomar burro píralo 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 papá ay hermanas pues ya vieron ustedes como te dicen las enchiladas yo me mato trabajando y este ya está el agua voy a tomar el hielo ahorita rápido eh miren como me mato trabajando hermanas eso es una matazón miren ustedes como me mato ay no ándenle ya ay no que sufrimiento hermanas que sufrimiento como ven hermanas falta más ya para ti para ti trae matazas a comer si ay yo también no tengo mucha hambre hermanas como que ando mis días muy discreta hermanas mi madre ay no vean como está hermanas ok vete por ellos a pano más así y 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 hoy porque 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 celeste enrique donde es buscar para seguirte a un rato agradable y 3 suapa a mí quién era a enseñar a enseñar a ganas como se ve ahorita el solazo y el calor que está haciendo acá en estados unidos amas apenas fui antier de igual también de vuelta está lloviendo horriblemente está lloviendo hermanos pero pues yo quiero ustedes vieran como como está aquí si la angobico del pescuezo miren hermanos es que a ver qué pulo me preguntaba ay hermanos y se acabó de ir Juan a almorzar se acabó de ir Juan a almorzar ¿por qué no le da chamba a Juan? ¿de qué? es que te haga en una barba o algo ¿ya no lo quieres ahí? si para que le diga mira este Juan si la angobica no te quiera ir trabajando contigo ¿quién lo va a trazar mejor que yo? ay me digo se la llevo bien ¿sabes cuánto le pago? $500 ah está bien, está bien, está bien, le paga el bien ¿no? pues sí pero ya vete a cagar, mira la panzota de ojolota hermano pero ya me veo más chido ya, ya, ya ay hermanos ay hermanos pues aquí está hermana, si ven la chica embarazada esta es como la de Gloria Trevi, hermanas por fruta salió pleñada ¿cómo ven hermanos? miren, está embarazada esta mujer ¿ya acabas esto? ya ¿a qué viniste a checarlo mamá? sí, no, decirle es que trajo aquel una bomba ahorita regamos entonces ya la encerramos para ya cada que riemos ya de volada ¿coman una bomba de esas de? sumergible ah, como la mía ajá esa es más chingona de volada ¿sí? ¿no? ¿sí? házale pues, házale pues hermanas ay hermanos, miren pues vean pues, miren todas estas hermanas es el llano aquí la luna llena de luceros los campos llenos de silvestres flores oh, como dijo Juan Escutia para la chingada que dijo pero dijo algo miren hermanas todo esto hermanas es el llano hermanas todo esto hermanas es el cerro y está seco de la chingada ¿eh? ¿eh? seco que la chingada esta hermanas aquí se ve pañoso esta madre que no se déjame ver yo soy como Frozen libre soy libre soy el fundillo se soplará ya vamos a almorzar hermana ya está nada más que llega el hielo libre soy libre soy y guango me quedará ¿ya ven? ¿ya ven? yo soy como Frozen libre soy libre son libre son pendeja libre soy libre son bocon me lo dejarán libre soy aquí es miren aquí hermanas vienen ustedes aquí esto es el cerro hermanas aquí yo vivo cerca aquí hermanas en el llano hermanas vivo en el año ya vamos a almorzar ay ya no si ya que almuerzan almuerzan papá almuerza ya almuerza ya va también el hielo ay hermanas me duele me duele todo mi cuerpo no tengo ni hambre hermanas no va a pegar el tejijo de la chingada hermanas no entiendo yo si ya pego si no pego para hermanas es que yo le he dicho yo le he dicho a San Josmeo ponte protección porque tú no sabes ay hermanos y si ya pego estoy preocupadísimo ando con asgos ando con asgos mareos me duele me duele mis boobies hermanas me duelen mucho mis boobies ay no que será hermanas que será tan embarazada por puta y pendeja ay y yo le dije a él es que me acuerdo que hace hace dos semanas lo hicimos sin protección ay ay no que no estoy embarazada señor que no tenga que no me haya tanto un ay ay harto estuvo a múchil ayer estuvo a múchil hermanas ay al rato voy a cortar múchiles porque es que digo que ya toma múchil ahora todavía hay que cortar múchiles al rato voy a cortar múchiles hermanas uy no si no hermanas mira ya te va a múchil si hermanas no se que le voy a decir a ese agosmeo al rato ay ya no ya no quiero hermanas te vas a llamar agapito hijo de mis entrañas a ver si no viene chueco hermanas luego los nacen así medios pendejos hijo ojalá no venga todo pendejo bueno ya es viene de familia eso hermana no se lo pendejo ya no se quita ay hermanas ay 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 hermanas ay hermanas está suspirando el bebé está suspirando el bebé hermanas ay no ya está suspirando el bebé hermanas tiene muchos suspiros el bebé está soplando el bebé hermanas está soplando el bebé hermanas de veras está soplando no crean que es el bebé hermana que está soplando Está suplando el bebé, hermanas El bebé que está suplando Ay, hermanas Yo sé que es el bebé, hermanas Anda, sople y sople y sople Vamos a almorzar, hermanas Ya, hermanas, vamos a almorzar Hermanas, ay, no, 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 hermanas, de veras Ay, no, 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 no Vamos para adentro a almorzar, ya es hora de almorzar, hermanas Ya, hermanas El niño se quería de su hogar, estaba muy desesperado Yo creo que por eso estaba así, muy, muy estresado, hermanas Hermanas, más tarde les haré el ID Ahorita ya, hermanas, porque ya no quiero ir al baño Porque yo creo que ya ando así, media rompada, hermanas Ok, más tarde les haré el ID, hermanas Comentándoles cosas íntimas de una mujer decente Porque yo ahorita no voy a almorzar con ustedes Porque andan mis días, me siento mal Me siento mal, sí Me siento muy mal Ok, más tarde les haré el ID Ok, más tarde les haré el ID En un ratito En un ratito les haré el ID, hermanas Un ratito, en la comida, porque vamos a hacer carne de puerco Y en la comida les haré el ID Ok, en la comida como a las 2 de la tarde Ay, hermanas Ya sacó su suspiro y ahorita ya quiere ir a Anda como con asco, quiero ir a vomitar al niño Bye, bye, herman Ay, no, sí, sí, quiero vomitar Bye, bye, hermanas Ay, no, ya Ay, el niño Bye, 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 bye